José Luis Nájera Redondo, contralor municipal, reconoció que existen irregularidades ante la colocación de cinco espectaculares, autorizados por Antonio Fuentes Malacat, director de desarrollo urbano. Nájera Redondo manifestó que en este momento el proceso continúa en la integración de la recomendación, ya que la siguiente semana vence el plazo para presentarla. En tanto, señaló que la sanción podría ser inhabilitación, suspensión o una amonestación. Nosotros estamos terminando ya los trabajos de investigación, ya se le citó, ya hubo desahogo de pruebas, presentación de las mismas y estamos nada más ya en el último procedimiento que es hacer en sí mismo la recomendación del procedimiento. La recomendación puede ser desde una amonestación, una suspensión o una inhabilitación. El contralor detalló que por parte del director de desarrollo urbano está siendo respaldado por el departamento jurídico de la administración, con el fin de evitar la amonestación. Sin embargo, será el pleno del ayuntamiento quien determine si se efectúa. No, o sea, toda persona, todo funcionario tiene derecho a nombrar un abogado y el abogado que tenía pues es su trabajo que están haciendo. ¿Usted tiene abogado malacada en este caso de los espectaculares? Sí, así es. Sí, como todos los demás llevan a sus abogados defensores que tienen ese derecho. ¿También llevó abogado el señor Alejandro Valdés de Comunicación? También. ¿Qué abogado? Es el licenciado jurídico de aquí de la administración. Cabe recordar que la pasada administración Antonio Fuentes, en el mismo cargo, fue suspendido por 15 días luego de que retiró una lona que colocaron regidores de oposición. Ante ello, Najera Redondo explicó que si el funcionario continúa acumulando sanciones, podría aplicar la inhabilitación. Necesitaría estar acumulando constantemente recomendaciones y dependiendo de la recomendación que se le haya hecho. Si hubiera sido nada más la pura amonestación, no tendría problema porque nada más la amonestación es una llamada de atención. Si es una suspensión o una inhabilitación, entonces sí, ya ha cargado otras circunstancias. Pero si él tuvo una suspensión en determinado año y ya después de dos años, él puede solicitar a la Contraloría en un momento dado que esa suspensión ya quedó firme. Entonces, a partir de esos siguientes dos años, ya cuenta una nueva. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vía Noticias, Beatriz Mancera.